¿Qué es el Instituto de Empresarios y Empresarios? ¿Qué es el Instituto de Empresarios y Empresarios y Empresarios y Empresarios? ¿Qué es el Instituto de Empresarios y Empresarios y Empresarios? ¿Qué es el Instituto de Empresarios y Empresarios y Empresarios y Empresarios y Empresarios? ¿Qué es el Instituto de Empresarios y Empresarios y Empresarios y Empresarios y Empresarios y Empresarios? ¿Qué es el Instituto de Empresarios y Empresarios y Empresarios y Empresarios? ¿Qué es el Instituto de Empresarios y Empresarios y Empresarios y Empresarios y Empresarios y Empresarios? ¿Qué es el Instituto de Empresarios y Empresarios y Empresarios y Empresarios y Empresarios? ¿Qué es el Instituto de Empresarios y Empresarios y Empresarios y Empresarios y Empresarios y Empresarios y Empresarios? ¿Qué es el Instituto de Empresarios y Empresarios y Empresarios y Empresarios y Empresarios y Empresarios y Empresarios? con los diferentes gobiernos sugiriendo políticas, corrigiendo las que pudiesen estar mal. Es esa misma área en la que hacemos los CADES. Nos hemos decidido que una tercera línea de actuación nuestra es apoyar todo lo que sean procesos de transformación digital, tanto en empresas más orientados a la empresa mediana, pero también a nivel de sector público. Se ha construido un comité digital que tiene 12 personalidades y autoridades en este mundo de transformación digital y estamos en el proceso de elaborar nuestros planes y desarrollo.